La prensa oficialista informó que escuelas de conducta buscan corregir comportamiento de menores condenados del 11 de julio. El tratamiento se basa, principalmente, en que ellos acepten la medida aplicada y su error, y que comprendan cuál es la desviación que tiene su conducta, explicó una psicóloga de uno de estos centros. Gobierno culpa a la población por aumento de casos de coronavirus. El ataque de Marrero Cruz a la población e instituciones que priorizan las actividades económicas demuestra el intento del régimen para controlar a los ciudadanos justificándose en el coronavirus, ya que a pesar de tener inmunizada a más del 95% de las personas vacunables y el 76% recibió una dosis de refuerzo, siempre según los datos del Ministerio de Salud Pública, se mantienen medidas restrictivas, el uso obligatorio de mascarilla y el mismo discurso que había cuando inició la enfermedad en marzo del 2020. Cientos de cubanos hicieron una enorme cola este fin de semana frente a la tienda Flores en el municipio Playa La Habana para comprar alimentos y aseo personal. Uno de los que se encontraba en la cola y que no quiso ser identificado por miedo a represalias, contó que desde el sábado intenta obtener un turno para adquirir algo de lo que venden. Creo que hay pollo, picadillo y aseo, pero solo se sabe cuando llegas al mostrador, dijo el cubano que por segundo día consecutivo intentará comprar los productos que venden en moneda nacional y normados por la libreta de abastecimiento. Internautas cubanos criticaron a la prensa oficialista por guardar silencio sobre el incendio que destruyó 5 Unibus en un parqueo de Habana del Este. Mucha información en el noticiero de esta noche sobre otro combatiente de las Fuerzas Armadas que fallece y lo del incendio para cuándo. Varias personas emitieron criterios sobre la incapacidad de la prensa estatal de abordar temas que tienen un elevado impacto social y son de intereses ciudadanos. El gobierno de Estados Unidos reconoce este domingo el trabajo de la organización opositora cubana Damas de Blanco en el marco del mes de la historia de la mujer. Casi todos los domingos de este año, El régimen cubano las ha detenido por intentar ir a misa y rezar por los presos políticos. Escribió en su perfil de Twitter la embajada de Estados Unidos en Cuba. La sede diplomática resaltó que el régimen no permite la crítica, ni siquiera expresada a Dios. Por eso arremeten contra las activistas cada vez que intentan protestar de manera pacífica a favor de los derechos humanos en Cuba y la libertad de los presos políticos. Yo si te creo en Cuba califica de inconstitucional el anteproyecto del nuevo código penal. La plataforma analizó el anteproyecto y concluyó que tiene más aspectos negativos que positivos por el grado de criminalización y la ambigüedad de sus definiciones.